Bueno mi gente, ahora este día William lo va a editar con una canción Hay una mujer de Johnny Cortez Y que suena ese rejito Hay una mujer En mis brazos quisiera tener Cada vez que voltea y me miras Tal parece pretenderme Si tu mirada me da ese rejito Y que esa mujer Me fascina tu forma de ser Y además en lo particular Es muy linda su figura Y tu carita angelica Es por eso que dio su paso Desde que la conocí No sé que ando volando muy alto Pero siempre me ha gustado a ti La fruta es mejor del árbol Que la que cae de flor De esa mujer Me fascina tu forma de ser Y además en lo particular Es muy linda su figura Es muy linda su figura Y tu carita angelica Es muy linda su figura Es por eso que dio su paso Desde que la conocí No sé que ando volando muy alto Pero siempre me ha gustado a ti La fruta es mejor del árbol Que la que cae de flor Ahí quedó una mujer Ahí quedó una mujer Ahí quedó una mujer T-in 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 Y